Jessica, gracias será a las 3 de la tarde cuando el presidente Luis Abinader se reúna con el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional para tratar aspectos relacionados con la tranquilidad ciudadana luego del tiroteo en Villamella que paralizó las actividades comerciales e incluso educativas en esa zona ante el temor de la población. En la reunión participarán los ministros de Defensa, Carlos Luciano Díaz Morfa, de la Presidencia, Joel Santos, y de Interior y Policía, Jesús Vázquez, así como los directores de la Policía, Luis Alberto Ten, del DNI, Luis Soto, y el presidente de la TNCD, José Cabrera, en Chihuahua. Gracias. El país contará con una universidad técnica especializada en las carreras vinculadas al sector turístico, así anunciaron este jueves el presidente Abinader y el secretario general de la Organización Mundial del Turismo. Mientras que el ministro de Turismo, David Collado, aseguró que la recuperación de la industria sin chimeneas se refleja en un crecimiento del 40% durante el último cuatrimestre, con respecto al mismo periodo del 2019 y 2020. Compartimos con Uruguay, que somos los únicos dos países latinoamericanos donde nuestra moneda se ha apreciado, y el impacto de los ingresos de divisas del turismo, pues, ha sido significativo. Que tenemos 50 mil rusos menos mensualmente, 9 mil ucranianos, y con todo y eso vamos a tener el mejor año de la historia del turismo en el país. Tenemos el mejor año en pago de impuestos, con unos 36 mil millones de pesos. Abinader dijo además que el acuerdo para instalar la universidad turística ayudará a la creación de empleos. ¡Gracias! ¡Gracias!